¿Qué tal, amigas y amigos? Tengo con ustedes muy buenas tardes. ¿Qué les parece Margarita? Así está creciendo en un vaso de plástico. Y a su ladito está tomate, fíjense. Está floreciendo y hay un pequeñito que está dando ya. Y he comido de algunos... Realmente he comido bastantes tomates. Natural, ¿no? Producido en mi casa. Está el mollecito también. Aquí están las florcitas. Aquí está otro tomatito. Bueno, esa es alegría. Ojalá también ustedes puedan producir. ¿Qué cositas les gustará? Esto es la libertad. Jóvenes, señoritas, señores. La libertad es hacer algo que a ti te gusta hacer. No repetir lo que dicen los gobiernos. Por eso lean, lean. No importa qué libro, pero lean. Culturícense, instruíense. Reclamen por la libertad. Luchen por la libertad. Hasta luego, Faux Chilepo Flores. Les dice muchas gracias. Hasta luego.